Estoy cansado todos los días la misma mierda Tantas idas y venidas en tus piernas Llegar a casa sin un duro en la cartera Pensando en tu pelo y en esos ojos de pantera Paso por tu portal y no estás en la puerta Lo de cuidarme ya ni siquiera me renta Me da igual que me digas 8 que 80 Quien quiera mi corazón pues aquí lo tengo en venta No sé si gasto tiempo o es el quien me gasta A ese cabrón sí que se la suda la pasta No quiero más decepciones, joder, ya basta Al final es mejor solo que con 20 arrastras Últimamente vivo en un jodido bucle En tres semanas un mirada y lo fin de terroche De día no hay ganas de nada y demasiadas de noche El tiempo se nos escapa y no hay nadie que nos eduque Escribir es fácil, lo jodido es expresarte A veces tengo un lápiz pero no sé qué contarte Entonces es cuando lo dejo y bajo para el parque Entonces es cuando rezo con poder olvidarte Pero no hay forma, la suerte está de mi contra Solo cuando tiro de negra salen rojas En el bar pedimos otra ronda Y esperamos hasta ver que nuestra imagen se deforma A veces me porto mal con gente que no lo merece Otras soy bueno con personas que solo lo parecen Me dicen soy callado, ya es que ni hablar me apetece No digo que me pudra pero es que mi flor ya no crece Llevo perdido varios meses Amigos que dijeron de por vida Solo fueron niñeces Se desvanecen como peces en el mar Ahora se creen mejores Y lo jodido es que es verdad Que te voy a contar Termino una cagada pues volvemos a empezar Me miro en el espejo del baño y voy fatal Ando por la calle como una puta peonza Solo por salirme un día de este puto bucle Cada día la misma mierda con cuatro retoques Sigue esta línea recta hijo y no te equivoques La vida son dos días y no puedo perder el norte Al final es lo que uso como terapia de choque Últimamente vivo en un jodido bucle En tres semanas un mirada y los fines de este roche De día no hay ganas de nada y demasiadas de noche El tiempo se nos escapa y no hay nadie que nos eduque Últimamente vivo en un jodido bucle En tres semanas un mirada y los fines de este roche De día no hay ganas de nada y demasiadas de noche El tiempo se nos escapa y no hay nadie que nos eduque Gracias por ver el video